México cayó derrotada frente a Venezuela y compromete su clasificación para los cuartos de final y también esta victoria de los venezolanos los clasifica y a su vez elimina a la selección de Jamaica de la Copa América 2024. Bueno y un partido con una intensidad altísima con muchos roces, ya ustedes vieron también cómo terminó con un intento ahí de pelea entre las dos selecciones, así se jugaron todos los más de 90 minutos que dejó la victoria de la Vinotinto sobre el Tri, que como les decía mueve por completo el grupo, afecta a las dos selecciones de la CONCACAF presentes porque a México le pone difícil su clasificación y la obliga a conseguirla en la última fecha, mientras que ya Jamaica matemáticamente está fuera de esta copa y todo lo vamos a repasar más adelante con la tabla de este grupo, pero primero hablemos del partido 1 por 0 que se dio en el SoFi Stadium de Inglewood, en el área metropolitana de Los Ángeles, California. Un encuentro muy muy cerrado que tuvo momentos de dominio de ambas escuadras, pero que finalmente por el penal convertido por Salomón Rondón, es que la selección sudamericana se queda con la victoria con los tres puntos y con la clasificación. Hablamos del parado táctico de México, el 4-2-3-1 con González al arco, Arteaga, Vázquez, Montes y Sánchez en la línea defensiva, Chávez y Romo en la contención con Rodríguez un poco más adelantado, Quiñones por un lado, Antuna por el otro en los extremos y con Santi Jiménez en punta, que otra vez no tuvo un buen partido, el delantero estrella de la selección mexicana. Un encuentro que, como les decía, inició con una ligera intensidad en favor de Venezuela, que empezó a atreverse a que en los primeros minutos ya quería dejarle muy claro a México cuál era su intención en este partido, y sin embargo México pudo nivelarlo e inclinarlo en su favor. México empezó a ser mejor, empezó a crear ocasiones, sobre todo con envíos largos desde la defensa, que se comían las espaldas de los defensores venezolanos, y así fue que empezó a crear peligro la selección mexicana y también hizo que se calmara un poco el ataque de los venezolanos, porque evidentemente se echaron un poco más para atrás para tratar de resguardar su arco y mantener el cero, cosa que lograron con muchísimo éxito desde la vino tinto y, pues, poco a poco volvieron a construir y empezó a ser mejor Venezuela. Sin embargo, ese primer tiempo fue muy peleado con ocasiones, sí, pero tal vez de no tanto peligro, y fue muy muy peleado, sobre todo disputado en el mediocampo entre estos dos equipos, y así se fueron al descanso, con el cero por cero y sin hacerse daño, y en el segundo fue que ya llegó la locura y que se descompuso por completo el partido y el orden táctico también de ambas escuadras. Al minuto 57 se pita un penal que Julián Quiñones, pues, la verdad, completamente torpe atropella a un futbolista venezolano en el área de Salomón Rondón, que no perdona, para poner así, el gol de Venezuela, que en ese momento los estaba clasificando y que a la postre les dio ya la clasificación cuando finalizó el partido, pero México sí trató de despertar, y aunque Venezuela trató de seguir generando en ataque para que México no pudiera atacar con toda la tranquilidad del mundo, sabiendo que atrás no les iban a hacer daño, yo creo que no fue tanto, y México sí mejoró muchísimo, sobre todo con los cambios que vinieron desde la banca y sobre todo con César Huerta, que lo habíamos hablado en la previa, era uno de esos futbolistas que podían cambiar partidos, yo creo que también lo que hizo Orbelín Pineda, a pesar de que termina siendo en cierta parte el villano de este partido, pero creo que esas dos inclusiones, sobre todo por la banda Huerta, generaron que México empezara a crear más en ataque, pero no las aprovechaba, una y otra vez trataron de romper el cero en el arco de Romo y no pudo México, y simplemente no iba a entrar la pelota, es que de todas maneras lo intentaron y tuvieron hasta el penal, que se cobró una mano en el área en favor de México, el árbitro fue a revisarlo al Bar, se pita el penal, y Orbelín Pineda que realmente lo tiró muy, muy mal, por supuesto con todo el mérito del mundo para el arquero Romo, que lo detiene de gran manera para mantener el cero y con ventaja a la vino tinto, pero de verdad que yo creo que Pineda trató de asegurarlo, porque si nos ponemos a revisar los dos penales, por ejemplo, lo tiró exactamente igual que el de Rondón, pero evidentemente Romo sí se lo adivinó, contrario a González, y entonces mantuvo su cero en el arco México, que después tuvo un par de ocasiones más, ya en los últimos minutos completamente desordenado el partido, porque por todo lado llegaban los balones al área venezolana, pero la defensa muy bien lo despejó, fue pasando el tiempo hasta que ya finalizó con ese 1 por 0, y victoria de Venezuela, que así consigue ya su clasificación matemática para los cuartos de final, se convierten en la segunda selección, con boleto en mano para la siguiente ronda, al igual que Argentina, que lo consiguió el día de ayer, vemos precisamente ese tema con la tabla de este grupo B, Venezuela que llega ya a los 6 puntos inalcanzable, ya lo vamos a repasar, Ecuador y México con 3 puntos, mejor gol diferencia para Ecuador, porque México tenía un 1, y por la derrota del día de hoy ya cae a 0 el gol diferencia, por eso los ecuatorianos mantienen en este momento el segundo lugar, y Jamaica en el fondo con 0, que necesitaba la victoria de México, para mantenerse con vida, y con la derrota de la selección mexicana, los jamaiquinos dicen adiós a esta Copa América 2024, vamos a repasar todo ese tema, primero, ¿por qué Venezuela ya está clasificado? bueno, porque el último partido, la fecha 3, quienes le podrían alcanzar, porque tienen 3 puntos, son Ecuador y México, y se enfrentan entre ellos, así que evidentemente, solo uno de los dos podría hacerlo, Jamaica no puede alcanzarlos, entonces, pues, o Ecuador llega a 6, o México llega a 6, o ambas llegan a 4, pero no serán 2 las que puedan alcanzar a Venezuela, y por ende, la Vinotinto ya está presente en la siguiente ronda, por supuesto, Ecuador y México se van a disputar ese último cupo de clasificación, y además, pues, qué mejor manera de hacerlo, que enfrentándose entre ellas mismas, en ese último partido, que ya casi les digo la fecha, pero, ahí un empate, le daría la clasificación a Ecuador, así que México necesita la victoria, queda complicado el panorama, para la selección de la CONCACAF, de clasificarse la siguiente ronda, complicado, pero dependiendo de sí mismos, es decir, si México gana, pues, pasará a la siguiente ronda, pero un empate, si deja fuera al combinado norteamericano, y Jamaica, como les decía, ya está matemáticamente eliminada, porque, con 0 puntos, lo más que podría hacer, es vencer a Venezuela, y llegar a 3, pero, Ecuador y México, ya sea que empatan, y ambas llegan a 4, así que Jamaica no las puede alcanzar, o alguna de las dos, necesariamente va a llegar a 6, y así tampoco Jamaica podría alcanzarlas, y así es que esta selección de la CONCACAF, se convierte en la primera, matemáticamente eliminada, de la Copa América 2024, les cuento cuándo serán, y dónde, esos partidos de la jornada 3, el próximo domingo 30 de junio, primero México, frente a Ecuador, que será en el State Farm Stadium, de Glendale, Arizona, a las 6 de la tarde, y a esa misma hora, porque los partidos, al ser definitorios, pues, tienen que disputarse, al mismo tiempo, en el Q2 Stadium, de Austin, Texas, jugarán Jamaica, y la selección de Venezuela, en el Q2 Stadium, como les decía, 6 de la tarde, esos dos partidos, que van a definir, en todo caso, el liderato del grupo B, y también, quién será la selección, que acompañe a Venezuela, en los cuartos de final, les muestro aquí, mis pronósticos, estos eran previos, a que se disputara, esta fecha, antes de que se jugaran, los dos partidos, aquí todavía no lo había actualizado, tampoco con lo que sucedió, más temprano, entre Ecuador y Jamaica, y así actualizo, mis porcentajes, Venezuela ya, con el 100%, Jamaica con el 0, porque, pues de nuevo, Venezuela ya clasificada, Jamaica ya fuera, del torneo, y el otro 100%, pues está por definirse, entre México y Ecuador, y le doy la ventaja, a la selección sudamericana, con un 54%, y el 46% restante, para México, aquí, no tanto guiándome, por el rendimiento, de ambos equipos, aunque también, yo creo que lo que ha demostrado, Ecuador ha sido, un poco más, que lo que ha hecho México, pero están muy, muy parejas, a decir verdad, estas dos selecciones, pero el tema está, en los resultados, que a Ecuador le sirve, ganar, y también empatar, para clasificar, la siguiente ronda, mientras que México, necesita necesariamente, la victoria, y por eso es que le doy, más porcentaje, a Ecuador, que a México, de clasificar, pero evidentemente, pues todo puede pasar, en un partido, en el que se van a enfrentar, precisamente, esas dos selecciones, y así está, el tema, con este, grupo B, ya casi, tenemos todo definido aquí, pero, todavía tendremos, dos encuentros emocionantes, porque a Google, de Jamaica, Venezuela, pues definirá también, si la vino tinto, se queda con el liderato, de este grupo, si empatan, en México y Ecuador, independientemente, de lo que haga Venezuela, incluso si pierde, frente a Jamaica, se va a quedar, con el liderato, pero bueno, también estaremos pendientes, viendo esos dos partidos, en simultáneo, y Jamaica, que estará, buscando conseguir, su primera victoria, en toda la historia, de la Copa América, que en todas sus participaciones, lo único que ha podido hacer, fue el gol, que anotó, el día de hoy, Mijail Antonio, pero desgraciadamente, para los reggae boys, ya quedan eliminados, de este torneo, y veremos, si en el futuro, pueden regresar, y tener una mejor participación, pero como siempre, quiero conocer, sus opiniones, de lo que sucedió, en este partido, un encuentro, en el que México, sigue sin levantar cabeza, yo creo que, el proceso mexicano, rumbo a su Copa del Mundo, en 2026, no da muchos aspectos positivos, y enfrentándose a selecciones, que deberían estar igualadas, o que en otras épocas, México era superior, entendiendo que también Venezuela, ha crecido mucho, pero en estos contextos, pues México, debería seguir compitiendo más, de lo que lo ha hecho, y no ha sido así, entonces realmente, preocupa, más allá de esta Copa América, en donde México, no está obligada a hacer, absolutamente nada, por supuesto, si se espera, que al menos pase de ronda, pero que, tampoco tiene la obligación, de llegar a semifinales, o de ser campeona, de jugar la final, pero que si, de cara a esas sensaciones, y pensando que México, no tendrá, todo el proceso eliminatorio, para foguearse, preocupa mucho, lo que pueda hacer, esta selección, cuando dispute, los partidos en casa, dentro de un par de años, entonces, queda pendiente ahí, esa tarea, para la Federación Mexicana, también para, Jaime Lozano, de mejorar, en los próximos años, veremos si no se cambia, el proceso, aunque yo creo que ya, es bastante tarde, para eso, pero si, empieza a preocupar, un poco el nivel, sobre todo, nivel ofensivo de México, tal vez en defensa, no tanto, aunque frente a otros rivales, si se ha visto mal, pero digamos, que preocupa mucho, la creación, de juego, y convertir los goles, que eso le ha faltado muchísimo, a la selección mexicana, y teniendo futbolistas, como Santiago Jiménez, si, se entiende poco, por qué sucede esto, pero bueno, quiero conocer, sus opiniones, de esta derrota, de México, ya la clasificación, de Venezuela, de la eliminación, de Jamaica, y de si creen, que será México, o será Ecuador, la que clasifique, a la siguiente ronda, junto a la, vino tinto, dejen un like, compartan el video, si les gustó, suscríbanse al canal, para seguir, muy de cerca, toda esta competición, y nos vemos, el día de mañana, que regresa la acción, en el grupo C, de esta Copa América, 2024.